Se encuentra Miguel Lezama, nuestro móvil del canal de la ciudad. Miguel. Hola Nacho, sí, como lo indicaban, hace algunos minutos se tomó la medida de levantar el acampe. Esto a pesar de que no tuvieron una respuesta positiva por parte de las autoridades del gobierno, por parte de las autoridades de desarrollo social. Ellos indicaban que, bueno, lo consideraban de alguna forma exitoso porque estuvieron 24 horas, casi 24 horas en este lugar haciendo presencia y van a tomar en consideración los próximos días las acciones que van a estar tomando. En este momento, como puedes observar, así quedó la avenida 9 de julio, un caos total, llena de basura, llena de botellas de plástico, llena de basura totalmente. En este momento están haciendo igual labores de limpieza los agentes del gobierno de la ciudad. Sí. Y bueno, en breve seguramente va a estar quedando completamente limpia. El paso vehicular no se ha restituido completamente. Ahí estamos, eso te quería preguntar. Vemos que de a poco van a ir entrando... Sí, sí, de a poco van a ir entrando... Se ve que van... Las primeras que fueron habilitadas nuevamente fueron las calles transversales y la avenida de 9 de julio, por el momento, no está completamente transitable. El metrobús no está habilitado. Y por ahí vemos que hay algunos autobuses que van pasando por esta zona, pero por la 9 de julio directamente no, en este momento no. Era la traza central de la avenida 9 de julio la que estaba afectada. Obviamente, Nacho, esto va a demorar algunos minutos. Entendemos que lo más breve posible, pero tienen que realizar justamente las tareas de limpieza porque, como decía Miguel Lezama, ha quedado todo muy sucio después de un poco más, Miguel, de 20 horas de acampe con todo lo que implica. Bren, disculpame, le pregunto, no sé, a Miguel, si hay alguna estimación, si se pudo conocer alguna estimación de cuándo se podrá tener liberada la traza, el troncal de 9 de julio, tanto para metrobús como para los autos. No, 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 por el momento no se tiene información de en cuánto tiempo se va a liberar completamente. Lo que sí es que vemos en este momento, como te indicaba hace algún momentito, que ya están adelantando las labores de limpieza. Esto para permitir luego, dentro de algunos minutitos más, el ingreso y el paso de estos vehículos por esta zona. Ahí estamos. Gracias, Miguel. En cualquier momento vamos a seguir en contacto contigo. Y también gracias, Brenda, por este avance de N1230. Los esperamos a todos.